¿Qué es los anticipos pagados por los clientes? Los anticipos pagados por los clientes están sometidos a retención en la fuente y al cobro del IVA. Entonces, la Diana ha explicado en algunas doctrinas que una cosa son los anticipos y otra cosa son los pagos por adelantado, o pagos por anticipado. Entonces, que los simples anticipos como tal no requieren que el que está recibiendo el anticipo lo tenga que facturar y generar el IVA, no. Y que cuando se trate de pagos por adelantado, entonces, lo que sí tiene que suceder es que el cliente que está entregando ese pago por adelantado sí tiene que practicar la retención en la fuente. Lo han dicho, todos estos temas los han explicado en los conceptos 001 de junio del 2003 que se relaciona con el IVA, diciendo que un simple anticipo como tal para un trabajo que apenas se va a hacer, que no, por ejemplo, una obra de construcción, entonces, o alguien que va a hacer un servicio especial y que no se ha ejecutado todavía ese anticipo, pues no se factura y no se cobra el IVA y que ya un pago por anticipado, entonces, por ejemplo, que el Estado firma un contrato con alguien que le va a ejecutar una obra pública y le da el primer adelanto, entonces, que eso ya es un pago porque ya hay un contrato firmado, así lo explican en esas doctrinas de la DIAN, que entonces ese pago por adelantado sí genera retención en la fuente. Ustedes pueden encontrar más información de eso en el concepto DIAN 21.5.50 de abril del 2014, en el cual citó a otro concepto más viejo que es el concepto 35.80 del 2006. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!